¡Bienvenidos amigos! Hoy haremos una reseña de Leyendas de Andor. Les comento que luego de haberme cansado de varios juegos como Pandemic, Robinson Crusoe, Fuga del College, obviamente en este caso como Prisioneros, El Rescate, juegos cooperativos todos, la verdad que Leyendas de Andor me ha hecho reivindicar a los juegos cooperativos. Podría decir que es el juego cooperativo por excelencia. Es una gran creación de Michael Menzel. Está pensado 2 a 4 jugadores para mayor de 10 años con una duración aproximada de 60 a 90 minutos. En mi experiencia personal, 1 hora son las primeras leyendas. Luego con el análisis de cada uno de los movimientos en las partidas difíciles o no tanto, se extiende tranquilamente a 2 horas y media el juego. La caja trae un montón de componentes. Lo vamos a ver de a poco. Para aquellos que nunca oyeron hablar del juego, se trata de una historia inspirada en el Señor de los Anillos, donde un grupo de héroes de Andor deben cumplir una serie de leyendas o misiones que en el juego base son 5. La sexta está en blanco. Ya vamos a ver por qué. En las leyendas, los héroes van a tener que enfrentarse a diferentes tipos de criaturas. Como son los Gor, los Skrull, los Troll y los Warlock. Los temibles Warlock. Como veremos, cada uno de los héroes va a tener su tablero personal, en el cual vamos a distinguir una zona de track de puntos de fuerza, de track de puntos de voluntad y una zona central, donde está la figura, en donde pueden ir llevando algunos objetos. Los héroes siempre van a tener dos tareas. La que es propia de la leyenda y la de defender el castillo. Para esto, tienen que evitar que las criaturas lo invadan. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, simplemente, de acuerdo a la cantidad de jugadores que participen, va a haber una cantidad de escudos disponibles. En el ejemplo que tenemos montado en el tablero, de dos jugadores, tenemos que hay dos Gor que invadieron el castillo. Y un tercero escudo queda libre. Es decir, si llega a invadir una criatura más, todavía el castillo está a salvo. Pero si los escudos se agotaron, el castillo es invadido y se pierde la leyenda. Los héroes tendrán un equipamiento, como habíamos dicho, que pueden llevar ciertos accesorios, elementos que pueden comprar. Y colocarlos en su propio tablero, que son los espacios centrales que habíamos dicho que tenían cada uno de estos. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos el arco, que nos permite atacar a una casilla adyacente. La poción de la bruja, que nos duplica el valor de nuestro lado de ataque. Un odre, que nos permite avanzar una o dos casillas sin gastar tiempo. Vamos a ver después bien cómo es este tema. Y el catalejos, que nos permite ver fichas de niebla sin activar las mismas. Y por último, el halcón permite intercambiar piezas entre dos héroes distantes entre sí. Una gran ventaja de este juego es que nos trae dos tipos de reglamento. Uno de inicio rápido, que es para aprender los conceptos básicos que estamos viendo ahora. Y un suplemento de reglas con todas las reglas completas para consultar en partidas más avanzadas. ¿Y por qué lo tiene diseñado de esta manera? Porque el juego, con las primeras leyendas y otras también más adelante, nos va enseñando todas las reglas, desde las básicas hasta las más complejas. Con lo cual, aprendes mientras jugás. Tener presente que este juego no está pensado como un juego de Dungeon o de escaramuzas, sino como un puzzle. ¿Qué quiero decir? Que no prima ir derrotando criaturas que nos vayamos encontrando en el camino y consiguiendo y explorando todo lo que podamos. Sino todo lo contrario, es hacerlo en la medida justa, derrotar a las criaturas necesarias e incluso, vamos a ver que algunas no matarlas, y también en algunos casos, dejar que nos invadan el castillo. Son cosas que hay que pensar con detalle, para que la leyenda nos salga bien lograda. Seguramente habrás oído críticas, seguramente habrás oído críticas de este juego, de que no tiene rejugabilidad, de que las leyendas del juego base son pocas, que las expansiones son insuficientes, que no tiene figura de plástico. Bueno, olvídate de todos estos comentarios, porque en ocasiones una misma leyenda vas a tener que jugarla entre 3 a 4 veces aproximadamente, debido a su dificultad. Y además, hay otros condimentos que lo vamos a ver más adelante. Los críticos de este juego se volvieron de mencionar unas pequeñas cosas. Primero, vas a encontrar a lo largo de la historia similitudes con el mundo Tolkien. Con lo cual, si te gustan sus historias, su literatura, esto te va a encantar. Por otro lado, existe un sitio web español, que tiene escaso mantenimiento, eso es verdad, pero donde todavía puedes descargar material para condimentar tus partidas. Además, también existe un sitio web alemán oficial, claro que está en alemán, pero que está en constante crecimiento. Esto es porque Menzel organiza concursos en los cuales se determinan leyendas ganadoras, que pasan a publicarse en forma oficial y pueden ser descargados gratuitamente, y algunas de ellas han formado parte de una expansión oficial que se vende. Además, también existe una expansión para 5 o 6 jugadores, actualmente en inglés y en alemán. No está traducido al español, con lo cual le da una cierta rejugabilidad porque se pueden combinar diferentes tipos de personajes con sus diferentes habilidades. También se pueden descargar personajes nuevos oficiales de estos sitios web. Aquí un ejemplo de dos personajes más conocidos Orfen, porque hay una leyenda en la cual participa en forma solitaria. Otro de los personajes también que tenemos ahí son oficiales, cada uno con sus figuras de cartón. Todo obviamente es para imprimir, para pegar en el cartón o en el material que uno desee implementarlo. También vienen con su lado héroe o heroína y obviamente tienen ventajas o habilidades diferentes al resto de los héroes. Además, también se puede descargar en forma oficial nuevas criaturas y nuevos personajes que son aportes que realiza Menzel para poder dar más alternativas al juego, dificultad inclusive, y para que crees tus propias historias. Que para eso existe la leyenda 6 en blanco, para que uno se cree su propia leyenda. Si bien también se puede descargar las cartas de leyenda en blanco para crear más leyendas todavía, esto hace en forma exponencial, podríamos decir, la rejugabilidad que tiene este juego. Porque no solo uno crea las propias, sino que además las puede compartir. Y si se intercambian, el juego, en una forma de decir, tiende al infinito. El tablero se basa en un sistema ingenioso de horas y días. Cada día tiene mínimo 7 horas, que lo vemos en el track superior del tablero. El día del héroe, la jornada del héroe, puede extenderse hasta 10 horas. Pero como bien indica el tablero, cada hora extra que estamos avanzando perdemos 2 puntos de voluntad. Y esto es un riesgo porque cuando vamos perdiendo voluntad, nos puede llevar a que tiremos menos dados. Los héroes tienen diferentes tipos de acciones. Que pueden ser, moverse, por cada gasilla que se mueva es una hora que se gaste en el track del día. Por cada combate que se inicie también es una hora que se gasta. Y hay otras acciones como por ejemplo, dejar objetos, tomar objetos, intercambiar objetos. No requieren gastar horas. Cuando todos los jugadores hayan terminado su día, vuelven a la casilla amanecer. La casilla amanecer es esta de aquí arriba. Y es ahí donde está la gracia del juego. Si prestamos atención, vamos a ver que tiene una serie de íconos debajo, en la parte inferior de esta casilla. Que es una carta, un gor, un escral, un guardra, un troll, un guardra, un pozo y un narrador. Lo primero que se hace es leer una carta. Se aplica su efecto, que puede ser bueno o malo. Y depende de la leyenda, es el tipo de mazo que estaremos utilizando. Por lo general, es el gris plateado. Luego, avanza un casillero el gor, un casillero el escral. Todas las criaturas, digamos, en ese orden. Se reanudan los pozos. ¿Qué significa esto? Que cuando un héroe ingresa a una casilla donde está la ficha de pozo. Esta se da vuelta. Gana puntos de voluntad, que generalmente son tres. El guerrero puede tomar siete. Perdón, cinco. Entonces, todos esos pozos que se han consumido, se dan vuelta y se restablecen. Y por último, se mueve el narrador. El narrador es esta fichita de acá. Implica avanzar un casillero de esa manera. Veamos y prestemos atención cómo mueven las criaturas. Esto es un ejemplo de lo que a veces suceden las leyendas. Y que lo hace dificultoso de ganar. Primero, porque a veces las criaturas aparecen de forma inesperada. Y segundo, pensando en otra parte de la leyenda, se escapan estos pequeños detalles. Fíjense que si respetamos el orden de las criaturas que avanzan, la mecánica sería la siguiente. Avanza una casilla el GOR. Pero como está ocupada, siguiendo siempre la dirección de la flecha, tiene que avanzar a la siguiente. Pero también está ocupada. Entonces, la siguiente libre es esta. Ahora le toca mover al SCRAL. El SCRAL, siguiendo también siempre la dirección de las flechas, avanza. Pero está ocupada esta, está ocupada esta. Y siguiendo la dirección de la flecha, le toca avanzar aquí. Ahora le toca mover al WARDRAC. Pero ojo, que el WARDRAC mueve dos veces. En su primer movimiento, el Troll está ocupado. Acá está ocupado, está ocupado. Bien acá. Ahora mueve el Troll. Como todas las casillas están ocupadas, termina moviendo aquí. Y ahora, es que mueve el WARDRAC nuevamente. Y como su siguiente casilla está ocupada, invade el castillo. Este es un ejemplo también de cómo es una invasión del castillo. En este caso, en este caso, digamos, el ejemplo planteado, todavía tendríamos el castillo a salvo. Porque quedaría un espacio libre. Veamos un ejemplo de cómo es el combate. Si prestamos atención a esta zona de aquí, tenemos un Troll. Que estaría en condición de ser atacado por el héroe, en este caso la guerrera. Siempre los héroes comienzan los combates. Nunca las criaturas. Entonces, bueno, simplemente se procede a comparar. La cantidad de fuerza de uno con la cantidad de fuerza del otro. Pero, ¿cómo se hace esto? Primero el héroe debe tirar sus dados. Y tira sus dados en función del nivel de voluntad que esté. En este caso, está en este nivel de voluntad. Como bien indica la fila, tira tres dados celestes. Tomamos los tres dados. Los aprojamos. Y cuatro es el dado mayor. Se toma ese valor, el mayor. Cuatro. Y se suman los puntos de fuerza que tiene el héroe. Que en este caso son tres. Cuatro más tres son siete. Tiene siete puntos de ataque. Ahora, vayamos a ver cómo es la criatura. En el caso de la criatura, vamos a indicar con la ficha tipo pastilla, en el nivel de voluntad que corresponda, y en el nivel de fuerza que corresponda. En este caso tiene catorce de fuerza. Y la fila indica que tira tres dados rojos. Entonces tiramos los tres dados rojos. El valor de dado mayor es seis. Así que se suma seis a catorce. Un total de veinte puntos. Veinte puntos contra los siete que tenía el héroe, obviamente pierde. Hay una diferencia bastante importante. La diferencia entre ambos puntos de ataque es pérdida de voluntad para el vencido. En este caso, sería el héroe. Pero el héroe tiene el escudo que dijimos que nos ahorraba para dar puntos de voluntad. Así que podría usar el escudo, darlo vuelta, dejarlo un poco gastado, o sea que le queda un uso más. Y insistir para combatir. Ahora, como vemos, hay una diferencia bastante importante. Entonces, cuando las criaturas tienen una fuerza bastante considerable, lo que combina es combatir en grupo. Veamos cómo es esto. Supongamos que planteamos este escenario. Así. Los héroes inician el combate. En este caso, acuérdense que habíamos dicho que iniciar un combate implica gastar una hora. Acá como es un combate en grupo, todos los héroes que participan se gastan una hora. Se desavanza su casilla en el track violeta. Supongamos que combate todos. Se avanza una hora de semana. ¿Por qué estoy incluyendo el violeta? Porque el violeta tiene un arco. Con lo cual puede atacar en una casilla chacera. Es invitado por la guerrera para que participe. Entonces, es la misma mecánica. Todos tiran sus dados. Como en este mismo ejemplo. Cuatro nuevo, más tres siete. Supongamos que el mago haya sacado seis. La maga tiene la posibilidad de dar vuelta al lado, a la cara opuesta. En este caso me conviene porque el lado contrario hay un uno. Así que lo dejaré así. Seis. Y supongamos que el enano sacó seis también. Entonces tenemos seis, más seis, más cuatro. Son dieciséis. Y a eso hay que sumarle los puntos de fuerza. Tres. Cuatro. O sea, siete y nueve. O sea, un total de veinticinco. Veinticinco y todavía falta que la criatura tire sus dados. Sacó doble cuatro. Las criaturas siempre tienen la ventaja de que cuando sacan doblete. O doble, puntúa la suma de estos. O sea, ocho en vez de cuatro. Ocho, más catorce. Tenemos un total de veintidós. Bueno, fue un combate bastante parejo. Fíjense la diferencia de combatir tres héroes contra un troll en este caso. Queda muy justo. Como en el ejemplo del combate individual. Se comparan los puntos de ataque. Y aquel que es vencido, pierde la diferencia entre uno y otro en puntos de voluntad. Y aquí es donde viene la otra de las cuestiones. Si el troll baja... Uy, ah. Punto de voluntad suficientemente para llegar al seis. Ya deja tirar tres dados y empieza a tirar dos dados. Lo mismo pasa con los héroes. Si el héroe, en este caso la guerrera, baja a cinco puntos de voluntad. Ya no tira tres dados, tira dos. Por eso es importante también conservar ciertos puntos de voluntad. Más allá que se gasten horas extras. ¿Y qué pasa cuando el héroe es vencido? Cuando el héroe es vencido, llega a cero. Pierde un punto de fuerza. Y vuelve automáticamente a tres, como le indica su tablerito. Si vuelve a perder, o sea, si vuelve a llegar a cero nuevamente. Vuelve a uno y automáticamente regresa a tres. Y si vuelve a perder nuevamente, por ya mala suerte ese día. Es raro que pase. Pueden suceder dos cuestiones. Depende de la leyenda. O el héroe puede morir, para esa leyenda nada más. O simplemente queda con un punto de fuerza. No se puede tener cero puntos de fuerza. Tiene un fuerte componente narrativo el juego. Con lo cual, si no te gusta leer mucho. O no te gustan los juegos donde haya mucha lectura. Este juego no es para vos. Otra cuestión a tener en cuenta. Que habíamos dicho que hay leyendas que son muy difíciles. Y que hay que jugarlas de nuevo. Sobre todo, la última, la del dragón. Cuando se combate con el dragón. Es muy fácil perder. Con lo cual, la frustración es algo común de este juego. Algunos tips para que tengas en cuenta. Por empezar. El color de la piana indica el color de dado que se tira. Y por lo tanto, la fila, la cantidad de dados de ese color. Hay que aprovechar el enano que tiene su habilidad de comprar a mitad de precio. Todos los componentes del mercader. Que es ese tablero de equipamiento que habíamos mencionado. Y esta ventaja la aplica solamente en la casilla 71. Eso es, a veces, muy conveniente. Para que adquiera mucha fuerza rápidamente. Y pueda derrotar, por ejemplo, criaturas como el troll. También es importante utilizarlas a las extras. Si se programa bien, es relativamente fácil recuperarlas. Sobre todo, si el héroe tiene la flauta. Que es un componente del escudo de las estrellas. Que es una de las expansiones. Siempre hay que estudiar bien cómo es el avance de las criaturas en el amanecer. Y si ya lo hiciste, hacelo de nuevo. Y si no lo hiciste con otro, háganlo en el grupo. En relación a los niños y a la frustración que habíamos hablado. Como se juega en grupo. Y cuando pierde, pierde el grupo. Por ende, si hay un niño presente. Es más fácil trabajar la frustración por perder. Con los niños que a veces les cuesta tanto. Es otra ventaja que se puede trabajar con este juego. Aquí les muestro las leyendas descargables de manera oficial. Que son en este caso seis. Hay dos más que todavía no imprimí. Algunas vienen con su propia reseña. Algunas en forma historieta y otras en forma de texto. Le suman, como dijimos, rejugabilidad al juego. Y expandir la cantidad de aventuras. A esto hay que añadirle la expansión de cinco o seis jugadores que ya mencionamos. Las leyendas ganadoras que están a la venta de forma oficial. En este caso en solo en alemán. Expansión Escudo de las Estrellas. Que es para el juego base. Muy recomendable. También el capítulo dos. Que es el viaje al norte. Donde cambian algunas mecánicas. Ya haremos alguna reseña de eso también. Y por último el capítulo tres. Donde cierra la historia. Que es la última esperanza. Y por si esto era poco. Menzel hizo un gran aporte con lo que llama mini expansiones. Que son cartas individuales. Que se complementan con las leyendas. Vemos que son varias. Y que dificultan o hacen más fácil cualquiera de las leyendas. Algunas consideraciones finales. Por ejemplo en el caso de las leyendas. Todas vienen codificadas con un orden. Con letras y números. Y nos pide la regla del juego. Que es para que no nos olvidemos. Y es una gran idea. Porque a veces se pasan. Es que se coloque estas fichas de estrella. En cada una de las letras que figuran en las cartas. Por ejemplo en este caso. Bueno en la A no se cuenta. Porque siempre se empieza por ahí. Pero en la B. En la C. En la D. En la F. Y iría uno más. En la H. Entonces cada vez que el narrador avance. A una de estas casillas. Recuerda que tenemos que leer una carta de leyenda. Una cosa a tener en cuenta también. Con el avance del narrador. Que cada vez. Que se vence a una criatura. Supongamos que en este caso el torno ha sido vencido. Se coloca aquí. Y. Como bien indica la casilla 80. El narrador avanza. Porque si el narrador llega a la casilla L. Y. Se defendió el castillo. Y se cumplió la tarea. Que nos decía la leyenda. Ganamos la partida. Pero si una de las dos cosas no se cumple. Como habíamos dicho anteriormente. La leyenda se pierde. Por eso. Hay que tener cuidado. Cuando se mantenga la criatura. Porque eso. Hace que. Nos quede menos tiempo. Menos días. Para completar la leyenda. Y cada vez. Que se derrota una criatura. Tenemos una recompensa. En el caso del tron. Podemos tomar. 6 de oro. En monedas de oro. Obviamente. O. 6 puntos de voluntad. O distribuirlo. Entre oro y voluntad. Como más nos convenga. En el caso que haya combatido un héroe. Toda esa recompensa es para ese héroe. En el caso que se haya combatido un grupo. Se reparte como decida el grupo. Otros componentes más que tiene el juego. Es. Pergaminos. Hierbas curativas. Y las gemas. En el caso de las dos primeras. Tienen sus. Sus ventajas o desventajas. Depende del tipo leyenda. Y en las hierbas curativas. Siempre nos da. O punto de fuerza. Representado por el número. Cantidad de movimiento. Sin gastar horas. Representado por el número. Sumar este. Voluntad. En el caso de las gemas. Juntamos. Tres diferentes. Que van colocadas. En este lado del tablero. Del tablerito. Supongamos que esta la tiene acá. Así. Cuando un héroe junta tres. Tiene. La. La ventaja. De tirar. El dado negro. El dado negro. Tiene. Obviamente. Seis caras. Pero su valor mínimo. A seis. Y su valor máximo. Es doce. Con lo cual. Es una ventaja. Con respecto a los otros dados. Y si a su vez. Lo utiliza el mago. Puede controlar. El lado. Que mayor le convenga. Una de las. Últimas cosas. Que le quería enseñar. Es el otro lado del tablero. Mi lado favorito. Aquí. Hay. Varias cosas. Que cambian. Como ven. Es una continuación. Del lado. Del lado anterior. Del tablero. Que tiene de diferente. Este lado. Bueno. Bastantes cosas. Si prestamos atención. En la casilla amanecer. No está. La. Lectura. De la carta. Si no. Que hay. Una llama. Que es el efecto. Llamarada. Otros componentes. Que van a aparecer. A menudo. En este lado. Del tablero. Son. Las fichas de derrumbe. Que nos van a dificultar el paso. Por ciertos lugares. Las. Piedras preciosas. Que tienen su valor. Numérico. En. En oro. Pero. Que cada vez. Que se toma uno. Va a desencadenar un efecto. Perfecto. También. En la parte central. De este tablero. Está. El lago. Cada vez. Que un héroe. Pasa por el lago. Tiene que leer. Una carta de kraken. La carta de kraken. Nunca es buena. Siempre. Complica. A los héroes. Una última cosa. Que. Les voy a explicar. Es el tema. De la ficha de niebla. Que esto también vale. Para el otro lado. Del tablero. Cuando los héroes. Van avanzando por la niebla. En el caso. No tengan aca de lejo. Cuando ingresa. A esa casilla. Da vuelta la ficha de niebla. Y aplica. Su efecto. Hay diferentes tipos de fichas. Algunas son buenas. Dan voluntad. Dan dinero. Dan fuerza. Cuando al narrador. Le toca avanzar. O sea. Porque se venció una criatura. O porque. El. La finalización del día. Lo indica. Simplemente. Se da vuelta. Y se leen. Siempre tienen. Efectos malos. Leo una. Como ejemplo. Por ejemplo. Este dice. Un gorro en la casilla 15. Y un gorro en la casilla 26. Esto automáticamente. Hace que estas dos criaturas. Se ubiquen en esas casillas. Esto si es una característica. De este lado del tablero. No existe. El castillo. Con lo cual. Las criaturas. A medida que van avanzando. No avanzan hacia el castillo. Como en otro lado. Sino que avanzan hacia la casilla. Cero. Que es esta de acá. La casilla N. Se van acumulando. Todas las criaturas ahí. Y eso. Obviamente. Tiene su efecto. Esto es todo. Entonces. Simplemente nos queda. Darle. La puntuación al juego. El momento más importante. Del video. Desde Lúdicos Platenses. Se le otorga. El puntaje. A Leyendas de Andor. Caja base. El valor de. 9 diagonales. Amigos. Esperamos. Sus comentarios. Sus consultas. Nos vemos. En el próximo video.